comunicación en estos momentos con Guillermo Ayala, Guillermo Ayala es director de alerta temprana de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Guillermo Ayala, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, gusto en saludarlo, gracias por estar aquí. ¿Qué tal Jesús? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues preocupados por lo ocurrido el día de ayer, yo no recuerdo una lluvia tan intensa en los últimos al menos 10 años, pero sobre todo los efectos, no estoy yo para contarlo no estoy para saberlo, pero donde vive mi hermano se inundó el edificio en el semisótano, quedando los automóviles completamente dañados y algunas con pérdidas totales. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué datos tienen en este momento? Y sobre todo, ¿cuál es el plan en caso de ocurrir lluvias tan intensas como la de ayer por la noche? Te platico un poco y nos pongamos en contexto, destinado a Jesús. Desde el día lunes emitimos un aviso especial por un sistema que tenemos presente a lo largo de la semana y hasta el domingo. Este sistema nos está trayendo una gran cantidad de agua con canales de baja presión y que está sucediendo que estamos rebasando los 70 milímetros de lluvia en la Ciudad de México. Esto se había presentado en los últimos 100 años, en seis ocasiones. La última vez que eso se dio fue en el 2015 y solamente por un día en la demarcación de Cuauhtémoc. Entonces, desafortunadamente, hemos tenido ya dos días consecutivos con 100 litros de agua por metro cuadrado. Sí, de hecho estoy viendo los resultados del análisis de la precipitación de ayer. 108 milímetros, 108 litros por metro cuadrado por minuto en la colindancia entre Benito Juárez y Coyoacán, ahí por los viveros de Coyoacán, fue donde más fuerte cayó la lluvia ayer. Exactamente, exactamente, esas son las cantidades de agua que estamos recibiendo y que desde luego estamos monitoreando, por eso estamos emitiendo todo tipo de alertas hasta llegar a la púrpura. Ahora bien, con base en lo que le ha informado el Servicio Meteorológico Nacional, ¿qué probabilidades tenemos que en los siguientes días se vuelva a producir una lluvia de tal magnitud? El porcentaje, vamos a hablar del porcentaje, traemos un 85% de probabilidades de que esto vuelva a presentarse el día de hoy, el día de mañana, inclusive el mismo sábado. Ahora, me preguntan algunos vecinos que cuál fue el problema que se presentó, sobre todo en colonias de la alcaldía Benito Juárez y Coyoacán. ¿El agua superó la capacidad de desfogue del sistema de drenaje o si estamos ante un problema de taponamientos por hojarasca y basura que deja la gente? Las dos cosas, las dos cosas, la cantidad de agua y fue mucha, pero también por otro lado tenemos taponamiento de basura y de hojarasca que no se retira en tiempo y forma de las coladeras y de la rejilla. Entonces, es muy importante que hoy mismo estén verificando cómo están las rejillas acá afuera de sus domicilios para darle un mejor cauce y que el agua vaya fluyendo conforme vaya cayendo, va a ir fluyendo y no se atore. Porque una vez que se atora, se acumula y de ahí para adelante se vuelve un viacruz. Lo que sorprendió es que ayer se inundaron zonas que nunca antes se habían inundado y esto ya está marcando un nuevo dinamismo, una nueva condición en la Ciudad de México. ¿Qué opina de ello? Bueno, lo que podemos comentar es que la Ciudad de México tiene un hundimiento continuo que todo el mundo lo sabemos de hace muchos años y que es hundimiento o coadyuva a que se vayan modificando las áreas de encharcamiento y o de inundación. Por eso en la Secretaría estamos trabajando en un atlas de riesgo dinámico para que nos permita ubicar esas áreas de encharcamiento y o de inundación y seguir atendiendo en tipo y forma los alertamientos y que la ciudadanía sepa en qué condiciones se encuentra el perímetro por donde vive. Bien, pues don Guillermo Ayala, yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica en el Heraldo Noticias, conocer lo que sucedió ayer. Me deja preocupado con ese 85% de probabilidad de que el fenómeno de ayer se repita para el día de hoy. Lo vamos a estar comentando en nuestros programas de noticias para que el público, para que la gente tome las previsiones necesarias. Muchísimas gracias por su tiempo, don Guillermo. Gracias. Por favor, con mucho gusto. Un abrazo. Gracias, talón, que le vaya muy bien. Es Guillermo Ayala, director de Alerta Temprana de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil. 85% de probabilidades de que la lluvia de ayer se vuelva a repetir el día de hoy.